Más, seguro, ¿me tienes algún punto de interrogación? Vamos a ver si es un fragmento de cuadro aquí, seguro. Después, el día de la mamá, felicidades para todas las mamas, pero también las mamas no tienen que cuidar, criar su mamá, es la esencia. Pero también, especialmente en nosotros, Más, el presidente, tenemos cuatro, seguro, ¿no? Para multiplicar, entonces, nosotros tenemos tres años que hemos elegido aquí. Entonces, de cuadro aquí, siempre hay una línea importante de transparencia para el pueblo. Entonces, me quedo contento de tener que ahora que más tenemos una forma de efectividad para hacer una reunión con nosotros. Por ejemplo, si tenemos una reunión, nosotros no miramos aún a subir, pero también es importante que tenemos un sistema en Arruba, en Arruba, no hay seis lunas de Arruba. Entonces, vos sabéis que la temporada, vos tenéis cuatro reuniones y preparación de Arruba está aquí. Entonces, lo importante es seguir mirando Arruba y todo el cabello que no tiene Arruba aquí, pendiente para que no llegue al Parlamento aún, pero que no se sabe cómo esto pasa. Es una cosa de la transparencia, me tengo tres puntos, me ha dado mi que es la lista de presencia de parlamentarios que no vosotros. Arruba, es importante tener un periodo aquí para nosotros para mirar qué es lo que está efectivo en el trabajo. Entonces, un ejemplo, me quiero ver aquí, porque es un periódico que no me comprende el presidente del Parlamento, que tiene tres reportajes aquí. Aquí, quizás, por WAC, también hay un periodo para su misa con el Parlamento Europeo, en la WAC, por ejemplo, los rapporteurs, radio, advices, de opinión, pero en el cuadro aquí, me quiero decir que es importante para mirar el reportaje de la Comisión, también que es observadora de la Comisión, por ejemplo, también hay una Comisión sobre la Unión. Es importante que mi papá tiene también, porque tiene una opinión de misa de diferentes facciones que también está asistiendo, diferente de esta importante, porque ponen el punto que se acerca, porque es lo que te ayuda es la actividad efectiva de los parlamentarios, de las notas, de las notas, de las notas, de las notas, para tener una vista mucho más amplia. Es lo que me mira con la lista de presencia de uno. Y otra cosa, es la lista de protocolos de los brazos en el reto. Nosotros miramos con el ministro de la Nota, que está cumpliendo esto aquí. Ahora que nos cambia un sistema más nuevo, me gusta la lista de los brazos en el día que se pasa, se pasa con la tabla. ¿Para qué hay un protocolo así? Esto es importante para nosotros portar un visto y me saco a su bilasto y un libro de los brazos, una lista de protocolos, una carta con el señor presidente a manda, pero no estaba de detallar y información necesaria, de la lista de protocolos. Y otro punto, es importante tratar de tener una proposición que viene en la última reunión, la participación de un miembro independiente, el señor Jesús Leito, para que el rey, para que vaya y para que, es importante pasar con la participación de un miembro independiente aquí, que está en la otra comisión, que está en la mitad de miro, que no tiene el cuadro, y el presidente de los que está en la parte, con la presencia de un miembro independiente, de la fracción Jesús Leito, y la otra comisión también, que no está solamente la comisión de reyes, para nosotros. Gracias, Madame Presidente. Gracias, señor Marcelino. La lista de presencia para ese man aquí está clara. Si man pasa en el cabirón de aftecos, entonces ese man aquí tiene que cabirón de aftecos, entonces el parlement lo recibió aquí. Entonces la lista también tiene todos los miembros que participan en la comisión también. Eso es lo que siempre, entonces aquí también lo es Sali Asina. Para lo que está en la lista de protocolo, no me checo crefi, para no poner lo que está completo. Entonces, y a partir de la señora Jesús Leito, dentro de la comisión, nos tengo que caberón de bingo, vosotros al Parlamento, para que sea que sea aquí. Sí, Madame. Sí, señor Marcelino. De acuerdo aquí, ahora que está bien, que la lista de presencia siempre va a involucrar, y miembro de la comisión también. No te pone y observa, no te pone y observa, no te ponen solamente el miembro de la comisión, no te ponen la participación. Bueno, es el record, dice, pero no, si no me han bien, entonces no me han visto el miembro de la comisión, no te registraré mi presencia, en la comisión. Bueno, bueno, porque, no me han visto el cuadro, no me han visto el presidente del Parlamento, o fuera del Parlamento, me han visto el comisión, te ponen de sí. Gracias. Y también fue el presidente del Parlamento. Para lo que está tratado, esta sala, con la comisión, que no me han visto el presidente. Señora Pauliata. Gracias, señora presidenta. ¿Me han visto algún pregunta? Si, señora presidenta, me permite. Señora presidenta, graag, me permite, una explicación, de reunión, con la agenda para el 19 de agosto. Si, señora presidenta, por explicarme, que es aquí, está debilando y hecho, con nuestra agenda del Parlamento, no te permite, un fecho más adelantar, o, el ministro, te pide, el fecho de el 19 de agosto, para llamar la reunión aquí, mirando su agenda, para que se ocupen. Por eso, es un poco remarcable, en verdad, con la reunión, que ya acaba, con nuestra pendiente, para, ahora, con tirar, para cinco o seis luna, después. Entonces, gracias, si nos, por eso, ¿quién es el motivo, para el cual ya no se acaba, con seis luna aquí, la reunión, no te viene? Es ahí, uno de mis, ¿verdad? La señora presidenta, uno de dos, me da continuar, lo que es señor Marcelina, tres delante, para lo que trata, la lista de presencia, me da contento de tener, como más pronto, cuanto posible, la lista aquí, también viene, que probablemente, ese más aquí, me acaba, hope y great, señora Forzéter, nos estaba yendo, señora, señora Marcelina, indicé que acaba, nos estaba hace tres años, ya son y me, en el Parlamento aquí, otro año, nos está hace cuatro años, prometo que se, te va a tener una elección, me da querida, está hope y bueno, para el pueblo aquí, 2025, prometo que sí, de marzo, sí, está hope y bueno, para la comunidad aquí, hay un visto, de cuatro parlamentarios, que participan activamente, en esa elección, para que se, me da concupar, la queda, una reunión, para el Parlamento, un escojo, de Parlamento, nos está bien así, desde el cuadro, de ese está bueno, para nos dar una transparencia, de cuatro parlamentarios, que acúmplen debidamente, para estar presente, en la reunión aquí, puede ser, hasta bueno, mirando con la señora Marcelina, la dimensión, de la comisión, puede ser, hasta bueno, para nos comenzar a notar, el horario, que un miembro, del Parlamento, llega a la sala de Parlamento, que dice, se dice, señora Forzita, hope me, te reparar, te viene, para que se, te registrar, cuando te viene, la reunión, se ofrena, no te viene, no te firma, dos minutos atrás, de la sala de reunión, señora Forzita, la sala, que te queda, mismo, un bloco aquí, con la inicio, de una reunión, de una manera, todo no te viene, en la sala de reunión, está bueno, para nos, de una forma, incorporar, parte del horario, con un miembro, del Parlamento, de la Drenta, y el horario, que el miembro, del Parlamento, aquí, de la sala. lo puede ser, sistema nuevo aquí, por ayuda, que se, para registrar, el sistema, ahorita, me al, de una manera, ahora, dentro de la sala. Un otro punto, señora Forzita, como que, tres, delante, está, aunque no, asozo de, de una cámara, ni tampoco, de una asozo de, de una mic, me da, que es, bueno, para nos, indicar, que la violencia, en la sala, aquí, no está permitido, y no está aceptable, tampoco, señora Forzita, ni amenaza, a otro miembro, y la pasa, de una última reunión, de algún día, en el pasado, me da, que es, bueno, para nos, como miembro, no, rechazar, la comportación, aquí, dentro de su categoría, dentro de su forma, un miembro, que está ahí, para la disertación, de una sala, me da, sentir, de una forma, de una forma, protegida, y sentir, seguro, que por papia, la libertad, lo que, tenga, la divisa, de una sala, aquí, entonces, me da, queremos, como miembro, aunque, algo, nosotros, de, de, mic, of, de, cámara, nos, rechazar, este tipo, de comportación, aquí, no, permite, que el tipo, de, sentimiento, de, 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 la sala, de, de, señora, forzita, y tres puntos, de, 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 que, señora, polieta, me, contestar, y, pregunta, con, mi, por contestar, ahora, aquí, tocante, de, fecha, de, 19 de, 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 agosto, manera, señora, polieta, me, saco, am, refita, es un, cu, da, llama, y, pache, fecha, el, ministro, Rambini, me, encarga, refi, para, y, es, aquí, mis, hora, y, fecha, cu, refi, ah, y, tapatón, fecha, cu, tapatai, de, reses, naturalmente, de, reses, no, tin, ningún, parlamento, de, sala, aquí, entre, hora, e, abisa, y, ahora, la, nos, pute, el, 19 de, de, o, susto, cú, tabatai, e, fecha, más, li, cuta, posible, después, de, reses, señor, Osepa. Danke, señor presidente, me también tengo un punto, que no me tengo ganas de saber decir, está, hecho, que es parte de, menazza con el bien delante, estaba ten, no sé, que estaba ten recientemente, hubo, empapamiento, de, menazza, que estaba ten, en sala de parlamento, que no, un miembro, entonces, en el cuadro, y me chier, saco, nos tengo un manejo, de, posición de arma, ahora, en la sala de reunión, pasó, el día ahí, me notaba, pero, me atendí, vosotros, todo, con abisame, después, con, 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 y, 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 de, y, de manera, lo que me quesata, mirando lo que ha pasado, que, tiene un manejo, para posición de arma, ahora, parlamentar, ante 30, sala de parlamento, es, y, 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 Gracias. 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 Gracias.